Esta historia no es ficticia, no encabeza las noticias Si es el vielo que traficas, eso no se viraliza Enfrocina crucé el llama y su cruz fue a ver nacido Zapoteca de montaña, la pobreza fue su nido Con doce años querían casarla como dictaba la costumbre Si eres mujer y estás destinada a entrenar para la servidum Pero Frosina tenía los sueños más grandes que el cielo en Oaxaca Le dijo a su padre no voy a casarme para soñar si me alcanza Caminó hasta la capital con su moralito y su par de guaraches Llegó a la universidad, luchó, trabajó y estudió hasta graduarse Con hechos y no compromesas, su pueblo la hizo alcaldesa Pero no pudo ejercer porque era mujer y la ley lo prohibía Entró al congreso Procina, cambió esa ley sin tanta vitrina Que indiquen el gran activista, es una guerrera antimachista Por ella la constitución dice cero sexismo y discriminación La educación es poder y se pueden romper condiciones que dañan México ahora es mejor gracias a la niña de la montaña Y para todas las mujeres fregonas que luchan por los derechos de los indígenas Con hechos y no compromesas, su pueblo la hizo alcaldesa Pero no pudo ejercer porque era mujer y la ley lo prohibía Entró al congreso Procina, cambió esa ley sin tanta vitrina Indiquen el gran activista, es una guerrera antimachista Por ella la constitución dice cero sexismo y discriminación Educación es poder y se pueden romper condiciones que dañan México ahora es mejor gracias a la niña de la montaña Corazón